¿Qué es la inmediatez? En nuestro caso, los puntos claves son la inmediatez, la disponibilidad de franjas para el cliente y asegurar el servicio. Es en lo que trabajamos y realmente puedo decir que los clientes en ese sentido están contentos por nuestra apuesta de servicio. Sí, es lo más complicado. Es lo más complicado porque al final el español nos gusta ver y tocar el producto fresco y decidir sobre lo que compramos. También es cierto que el cliente que compra producto fresco es el cliente más fiel, es el cliente que realmente no tiene que ir al supermercado físico. En nuestro caso, más del 80% de los pedidos de los carritos que se cierran llevan incorporados algo de producto fresco. Eso es un logro y estamos muy satisfechos. Tampoco tenemos el producto fresco en stock. Nosotros estamos ubicados en Mercamadrid y lo que hacemos es pedir a demanda a nuestros proveedores. Tenemos en el almacén lo que es toda la parte de seco y el producto fresco es a demanda. Con lo cual es un modelo imbatible en cuanto a frescura porque la fecha de envasado que tú recibes el pedido, perdón, el producto es la fecha que tú recibes el pedido. O sea, que tienes la máxima calidad y la máxima frescura. Tenemos una app desarrollada para los repartidores con esa app lo que les permite es desde las cargas en los camiones, una vez que están preparadas las rutas, hasta lo que es la entrega. También el repartidor lo único que tiene señalizado es el domicilio, el cliente al que tiene que ir y la app le dice cuántas cajas, cada caja lleva un código, un código de barras, cuántas cajas tiene que dejar en cada cliente. Una vez finaliza la entrega da a validar y ese pedido ya se considera como entregado. Si hay cualquier incidencia por parte del repartidor tiene comunicación directa desde la app con atención al cliente. Esto también lo que nos ha permitido reducir significativamente el volumen de llamadas de repartidores hacia nuestro servicio de atención al cliente. Si por ejemplo un repartidor llega a tu casa a entregar un pedido de tu despensa y no abres el timbre, está llamando y no le abre nadie, desde la app manda una notificación atención al cliente y atención al cliente habla con el cliente y le vuelve a comunicar por la app. Es todo tecnología.